Ahora sí, tenemos las palabras del presidente de la república, señor Ollanta Humana Tazo. Muchas gracias. Muchas gracias queridos y queridas compatriotas aquí en la tierra inca. La verdad que me ha sorprendido el calor de la gente. Quiero agradecerles a todos ustedes. Es darles un fuerte abrazo de parte de Nadine, que en cualquier momento cae también por aquí Nadine. A ver, y decirles que efectivamente me siento orgulloso de tener sangre ayacuchana. Porque tanto Nadine como yo provenimos de familia ayacuchana. Nadine viene de Colta. ¿Alguien conoce dónde queda Colta? En pausa, ¿no? Pausa. Y yo vengo de Oyolo. ¿Conocen Oyolo? Entonces, nosotros tenemos familia ya todavía. Y lo que quería decirles a ustedes es que venimos de abajo. Venimos como la familia ayacuchana. Que tenía su terrenito, que tenía su pequeño ganado, ¿no? Sacan su queso, leche, etcétera, su chacrita, como todos. Pero lo importante es que Ayacucho fue abandonado. Porque han habido otras regiones que han desarrollado mucho más que Ayacucho. Y justo lo decía en Querobamba, decía que a Ayacucho hay una doble deuda. Que es la primera en la deuda de la independencia del Perú. Porque somos república. Pero si no hubiera sido por la batalla de Ayacucho a las faldas del Condor Cunca, allá en la Pampa de la Quínoa, ¿qué sería de nuestra vida? Porque era virgato. En esa época no éramos dueños de nuestra tierra, de nuestro país, de nuestro destino. La capital del Cusco lo pasaron a Lima los españoles para poder sacar todos los recursos por el Callao hacia Europa. Por eso cambiaron la capital. Y por eso se desarrolló la costa. Entonces se olvidaron de la sierra. Y se olvidaron de la selva. La sierra era para extracción minera. La sierra era para provisión de carne, cereales para Lima. Traía, había que llevarlas. Pero como el Estado no vivía en la sierra, entonces no se preocupó en construir desarrollo en la sierra. Como el Estado no vivía en la selva, tampoco se preocupó en desarrollar la selva. Entonces, un Perú con casi 1.3 millones de kilómetros cuadrados, con más de 3.000 kilómetros de costa, un país que fue el epicentro del desarrollo de toda Sudamérica con el Imperio Inca, en la práctica, se convirtió en un país costero, una tripa. ¿O no? Una tripa costera donde se desarrollaba. Nada más. Lo primero que hicieron fue la Panamericana. Cuando ustedes van a la costa, ahí tienen la Panamericana que une de Tumbes hasta Tacna. Es lo primero que se hizo, desarrollar la costa. A cambio del subdesarrollo y del atraso de la sierra y de la selva. Se construyó un Estado que tiene miedo de subir a la altura. Le da soroche cuando sube, le da soroche. Entonces se queda en la costa nomás. No quiere subir. Entonces no llega a la sierra. No llega a Vilcahuamán. Y ahora, ustedes ven a su presidente aquí en Vilcahuamán. Entonces, el 9 de diciembre, el 9 de diciembre de 1824, en la batalla de Acucho, se logra la independencia del Perú. Vencemos al mejor ejército en ese momento del mundo, que es el ejército español. Y lo vencen los morochucos. Lo vencen los campesinos, la gente del pueblo ayacuchano, que con su rejón, que van con sus palos a batallar. Y se enfrentan. Y vencemos porque nos unimos. Porque nadie puede detener al pueblo ayacuchano cuando defiende su tierra, cuando defiende su libertad. Y ganamos la libertad. Y los generales que llegaron a defender también el Perú, generales de la Gran Colombia, diversas partes del mundo, le dijeron, como lo contaba en Querobamba, vayan, oye compadre, oye chulo, ya ganamos la libertad, vayan a avisar a sus pueblos. Y los rejoneros, los morochucos se fueron. No, a Vilcahuamán, a Sucre, a Puccio, a Visar. Hemos ganado la libertad. Pero de allí, no cambió nada. Tuvimos la libertad. Nos hicieron nuestro himno nacional. Cantamos Somos Libres. Pero no había carretera. No había agua de desagüe. No había posta médica. No había escuela. Entonces, ¿para qué nos dieron la libertad? ¿De qué servía la libertad? Si no teníamos oportunidades, no teníamos ninguna opción. Igual, libre, pero sigo siendo pobre. Libre. Igual, tengo que pagar tributo. Libre. Pero estoy fregado, estoy jodido, como dicen. Porque no hay condiciones de vida. Y los peores, mis hijos, eso es lo peor, mis hijas, van a vivir lo que yo he vivido. ¿Tienen que pasar la que he pasado yo? Así no. Porque eso no es justicia. No solo no es real la libertad, sino tampoco es justicia. Hoy día ya no está en cuestión la libertad. Hoy día está en cuestión la igualdad y la justicia social. Por eso, yo digo, estaba así haciendo memoria con José Urquizo, nuestro congresista por Ayacucho y con Walter Hacha, nuestro congresista también por Ayacucho, y yo preguntaba, ¿cuántos presidentes ayacuchanos han habido? Que estábamos tratando la cuenta, creo, del Taita Cáceres, ¿no? Uno y sería el segundo. Y seríamos el segundo después del Taita Cáceres. ¿No? Entonces, entonces, ahora, ahora, ahora ya pues, ahora les estoy construyendo la igualdad. Eso que se olvidaron, se olvidaron los presidentes, después de la república, después de la independencia, nos dejaron celebrando la libertad, pero nada más. Ahora yo les traigo herramientas para que realmente, no solamente haya libertad, sino que haya igualdad con justicia social. La carretera es fundamental. Eso es fundamental. Es una forma de decirles que te quiero, que los amo. Es una forma de decirles que los respeto. Que con Nadine y mi familia se identificamos con el pueblo de Ayacucho. Estamos construyendo por primera vez en la historia de la república, por primera vez en casi 200 años, su carretera. Que los integre longitudinalmente a Ayacucho. Que los articule. Porque Ayacucho nace desarticulado. Una parte de Ayacucho, la parte sur, depende de Ica. Y la parte norte, ya, Huamanga, pues. Pero hasta el poder judicial para la zona sur de Ayacucho estaba en Nazca. Había que hacer los juicios en Nazca. Todo dependía de Ica, de Nazca. Un poco más y nos iban a anexar ya a separar a Ayacucho. Ahora no. Ahora estamos integrando. Y el tramo que faltaba de Vilcahuamán. Esta es una primera piedra y nos comprometemos con el, con la, con la empresa a tenerlo para febrero, ¿no? Así es. Y si no, lo dejamos al gerente acá. Se queda acá. Entonces, la gente ha hablado mucho. Y en las campañas se habla bastante, ¿no? Se habla bastante todavía. Es como cuando yo era, yo era alférez en Puno, cuando estaba en un pueblito en Puno, llegó un candidato y decía, si me hacen a mí alcalde, creo, yo les pongo el puente, ¿no? Y uno le dice, doctor, acá no hay río. No importa, también les pongo el río. porque se promete todo, ¿no? Se promete todo. Otro, otro en campaña, un candidato a la región, en una región del altiplano, regalaba la zapatilla derecha y decía, cuando me elijan, les doy la izquierda. de todo hace, de todo hace, de todo hace. Las campañas son así. Yo me he formado como militar y el militar cumple, tiene palabra, hace lo que se dice y dice lo que se va a hacer porque somos militares y tenemos esa disciplina. Levanta de brazos acá los licenciados. Fueron unas palmas para los licenciados de nuestro ejército peruano. Levanta de brazos los desertores. Allá hay uno que ha levantado siempre un corcho ahí. Ahí están, hay nuestro comité de autodefensa. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro comité de autodefensa. Las autodefensas que le sacaron la chochocas en negro. Las autodefensas que defendieron Ayacucho, Vilcahuamán. ¿Ustedes se acuerdan? Los ochenta, ¿cómo era Vilcahuamán? ¿Se acuerdan? Mesueras, Jocha, Huancazancos. ¿Cómo se vivía? Callara. Acomarta, que está acá nomás. ¿Cómo se vivía? El pueblo ayacucho no es en la segunda deuda. La primera ha sido la libertad del Perú. La segunda deuda es justamente la pacificación de la patria. La identificación por la paz. ¿Por qué la violencia nace en la sierra y en parte de Ayacucho? Porque eran las regiones más olvidadas. Porque mucha gente no tenía nada que perder, porque no tenía nada que arriesgar, porque no tenía nada, ni siquiera futuro. cuando tú no tienes futuro. ¿Puedes aceptarlo? No importa, porque ya has vivido algo. pero ¿puedes aceptar que tu hijo tampoco tenga futuro? Eso no se puede aceptar. Por eso, este gobierno está comprometido en construir futuro, que son oportunidades para nuestros hijos. Obviamente, para los adultos mayores, tal vez no pueda construir esa oportunidad. Soy honesto en decírselos. Pero sí para nuestros hijos y nuestras hijas. Para ellos sí podemos construir futuro. Esta carretera le va a cambiar la vida a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ese puente que tenemos que construir justo en el helicóptero, estábamos viendo el río Pampas, cómo pasamos de a Comarca a Cayara para seguir avanzando. Ese puente tenemos que construirlo, Pepe. ¿Estamos en esa? ¿No? ¿Cuifredo? ¿Pepurquizo? ¿Cuanteracha? Tenemos que comprometernos los cinco a construir ese puente con nuestro sinca, la fuerza inca, a construir nuestro puente. Para cruzarlo porque si no la carretera se queda ahí nomás. No lo pasas. No, no lo pasas. Tenemos que construir ese puente. Por eso es que el Perú no se puede gobernar desde un escritorio en Lima con aire acondicionado. El Perú para gobernarlo y para amarlo y para quererlo hay que caminarlo. Hay que recorrer el Perú. Hay que visitar los pueblos. Hay que escuchar a la gente. Hay que ver la cara de la gente. Por ejemplo, ahora sé ahora sé que aquí falta todavía completar el proyecto de agua y desagüe. ¿No, Roger? ¡Eh! Nuestro alcalde. No, falta todavía. Ya tienes todo el agua y desagüe. Falta. Ya. Mientras él estaba hablando ya yo estoy llamando a Lima para darle para darle pues la la viabilidad a esa parte del proyecto que falta porque hay una parte que sí tienes para la otra parte hay que completarlo. Entonces ya me llegó la información de Lima estamos presupuestando 21 millones de soles para lo que es espérense pues todavía no he dicho para qué todavía no he ido para qué ya me están aplaudiendo para lo que es agua y desagüe de Pilcajuamán San Francisco Santa Rosa y con Tapampa para esos proyectos que vamos a ver en la guía y desagüe pero pero para esto para esto tenemos que hablar claros tenemos que hablar claros yo no puedo entregar un sol si no tengo el expediente entonces el expediente no es responsabilidad mía estudia Roger y estudia Wilfredo entregar el expediente técnico porque si no hay expediente técnico yo no sé cuánto cuesta eso cómo puedo poner la plata que es de todos nosotros entonces yo necesito seriedad trabajar con transparencia sin corrupción y de la mano sin pelearnos aquí todos nos ponemos la camiseta todos nos ponemos una camiseta y yo les propongo ponemos la camiseta de Ayacucho ya terminaron los partidos políticos terminaron la campaña ahora a chambear a ponernos a trabajar eso es lo que tenemos que hacer con la camiseta de Ayacucho y yo Wilfredo Roger y a Pepe y a Walter les digo yo me expongo a las órdenes de ustedes soy un soldado más para trabajar por Vilcafamán para trabajar por Ayacucho como un ayacuchano más como un ayacuchano más vamos a trabajar así quiero contarles que en el último consejo de ministros descentralizados que he hecho en Ayacucho en Tambo ¿alguien conoce Tambo? ¿dónde es Tambo? Camino a hacia el Báez ¿no? hacia el Báez ahí hicimos y ahí nos hemos comprometido hemos comprometido un presupuesto de más de tres mil setecientos millones de soles para Ayacucho carreteras electrificación seis hospitales provinciales una segunda etapa para completar los hospitales donde no haya o mejorar los hospitales vamos a completar vamos a hacer un colegio de alto rendimiento para que en Ayacucho nuestros hijos puedan estudiar idioma puedan tener bachillerato internacional y puedan ser calificados en cualquier universidad del planeta del mundo hoy día también quiero decirles que me he preocupado especialmente por Ayacucho no solamente sus carreteras sino por los programas sociales no había una política social en el Perú porque no había una política social en el Perú porque no todos somos iguales y como no todos somos iguales la educación era un instrumento de exclusión porque lo que se fabricaba en Perú con una economía extractiva minera es el cholo barato el que va al chocavón a la mina o se dedica a la agricultura y vende sus choclitos sus quesitos ahí en el camino entonces en la lógica del Estado de ese Estado virreinal y de ese Estado que tenía Soroche ese Estado panzón gordo que no sube un cerro en la lógica de ese Estado no había por qué no había por qué darle educación al pueblo la educación era para los que van a gobernar el país pero nosotros a trabajar nomás para qué estudiar si a partir de los 15 años pueden trabajar eso era eso era profundizar la desigualdad y la pobreza hoy día nosotros hemos optado por una política social reivindicarte a ti y a tus hijos reivindicar a los pueblos santandinos y de la Amazonía y para esto estamos poniendo 4 mil millones de soles más en educación para que haya más colegios mejores sueldos a los maestros el bono a los maestros que trabajan en el BRAEN mejor educación para nuestros hijos antes no había becas para nuestros hijos hoy día ya tienen beca 18 tienen beca presidente de la república y esa beca ya está en Vilcajuamán ya tenemos jóvenes beneficiados con beca antes qué pasaba con los adultos mayores de 65 años qué pasaba con ellos si no tenían plata no tenían tierra hasta su nuera los votaban en la casa hoy día le damos pensión 65 medio millón de peruanos tienen pensión 65 ese es mi respeto mi mi forma de decirle a los adultos mayores de 65 años muchas gracias por lo que nos han dado y con esto les retribuimos es una forma de mostrar que si tenemos corazón si tenemos sentimientos no somos fríos calculadores si nos emociona recorrer el país y mirar la cara de la gente y tratar de ayudar a la gente a los jóvenes le damos su beca a los adultos mayores su pensión a los niños en la edad que están yendo a la escuela su alimentación en los colegios Jaliburma eso había antes ahora lo tienen esos son millones de soles claro hay grupos económicos que no les gusta esto porque estaban acostumbrados al cholo barato y a no escuchar a las provincias del interior del país no querían comprender el Perú preferían vivir en sus cuatro paredes y eso no es el Perú el Perú es más grande que esto por eso es que este gobierno se preocupa por tener una política social por eso es que hemos asegurado el CIS este seguro integral de salud hoy día cobertura a los niños de la primera infancia todos los niños pobres de cero a tres años tienen el seguro integral de salud completamente gratis eso es lo que estamos haciendo estamos repartiendo la plata porque no se trata solamente de crecer económicamente se trata de distribuir y eso es lo que ha faltado en el país la justicia social de poder distribuir lo poco o mucho que tengamos y darle más al que más necesita porque no podemos mirar el futuro con gente pobre no podemos pensar que unos cuantos de nuestros hijos pueden salir bien si tenemos otros que están desnutridos todos tenemos que ayudarnos ese es el gobierno de inclusión social ese es un gobierno nacionalista porque ama la nación peruana porque se identifica con los de abajo que es lo que la gente normalmente no se ha identificado los gobiernos han preferido identificarse con los grupos de poder económico nosotros nos identificamos con la gente de abajo con los que más necesitan que tengan el orgullo de ser peruanos y que el color de la piel el lugar de nacimiento la cantidad de plata que puedas tener en tu billetera no debe ser un motivo de discriminación hoy día hay un presidente de sangre de acuchano que ha sido soldado de la patria que ha estado en las zonas de emergencia que ha estado en la cordillera del cóndor y que ama a su país lo ha recorrido su país y le damos un gobierno de la mano con Nadine de la mano con un gabinete de la mano con los congresistas para sacar adelante y devolverles a ustedes la esperanza de que el Perú puede cambiar para mejor que el Perú puede ser mejor que Vilcahuaman puede tener turismo que Vilcahuaman puede tener riqueza desarrollo eso lo podemos trabajar juntos sin pelearnos simplemente dándonos la mano como verdaderos hermanos causate un Vilcahuaman causate un Ayacucho causate un nacionalismo y causate un Perú muchas gracias fueron las palabras del presidente de la república Ollanta Humala a continuación el alcalde de la provincia de Vilcahuaman hará entrega del poncho representativo de la provincia de igual manera hace entrega del sombrero típico de la provincia y le hace entrega de una medalla seguidamente un representante de los artesanos de Ayacucho más precisamente del Braem hace entrega al señor presidente de la república de una estatua de Antonio de Sucre labrada en la famosa piedra de Huamanga de esa manera tenemos dos señoras representantes de la mujer de Vilcahuaman que harán entrega de productos naturales producidos aquí en la provincia de Vilcahuaman se trata de tuna melocotón y queso fresco muchas gracias muchas gracias quiero agradecerles a todos ustedes estas muestras de cariño quiero decirles que me siento como parte de ustedes y ahora le digo al alcalde cuando él estaba hablando Roger otra vez ese nombre es medio es extranjero ¿no? tu nombre es de Skechua oyente Skechua Roger ¿de dónde es? Estados Unidos o de Vilcahuaman Roger es de Vilcahuaman que dice compatriota inca es un cruce bueno bueno Roger mira fuera de broma Roger lo que estaba viendo es si nos ponemos de acuerdo firmamos un convenio un terreno y te pongo acá un polideportivo para que hagan deporte para que hagan deporte y no ten panzones para que baje de peso Roger gracias gracias Y ahora sí, invitamos al presidente de la República y a las autoridades que lo acompañan a realizar el acto simbólico de la presente actividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.